¿Dónde está el amor? Que un día me juraste Ay, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejaste? Decías que me amabas Por Dios lo juraste Ay, qué dolor ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué fuiste cruel? ¿Por qué me dejaste? Si yo te di todo Lo bello de mi alma Y mi corazón Decías que me amabas ¿Por qué me engañaste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Y aquel juramento? ¿Dónde está el amor? ¿Por qué fuiste cruel? ¿Por qué me dejaste? Si yo te di todo lo bello de mi alma y mi corazón ¿Decías que me amabas? ¿Por qué me engañaste? ¿Qué fue lo que hiciste de aquel juramento? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor?